Eh amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche Caminas todo el día y vas en busca de tu ser En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ate aquí En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser Sigues luchando y podrás lograr Al fin tu ser Al fin tu ser En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ate aquí En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser Sigue luchando y podrás lograr Al fin tu ser Al fin tu ser Sigue luchando y podrás tú lograr Al fin tu ser Al fin tu ser Al fin tu ser Al fin tu ser Al fin tu ser